Este domingo el pabellón del parque vestirá sus mejores galas para vivir el partido más esperado del año, Albacete Básquet-Real Madrid. Partido que siempre espera la afición con impaciencia. Es un partido que además este año el filial blanco viene enrachado. De hecho en las últimas jornadas ha sido capaz de vencer a Quintana Roo y Alcázar que están ahí arriba con nosotros. A nosotros ya nos ganó también en el primer partido de la temporada. Pero este encuentro se presenta además con un doble añadido, el homenaje a la figura más importante del baloncesto en nuestra ciudad, Jesús Iradier. Realmente con un currículum apabullante el de Jesús Iradier, 75 veces internacional, mundialista en Puerto Rico, en el europeo de Yugoslavia, preolímpico de Montreal y con las olimpiadas de Múnich del 72. Yo creo que está todo dicho. Jugador del CAS, Vitoria, del Manresa, Barcelona, Estudiantes y Helios Zaragoza. Acabó su carrera en esta cancha. Jesús Iradier, que actualmente reside en Cuenca, fue el jugador que revolucionó el baloncesto en la ciudad. Su calidad, juego y prestigio marcaron un antes y un después en el básquet albaceteño. Y esa ilusión que se ha ido palpando en el ambiente en estos años y que gracias a la labor encomiable del albacete básquet se ha recuperado, pues yo creo que es un partido, el mejor escenario, el mejor marco para recuperar esa ilusión y hacerle ese merecido homenaje a Jesús, indudablemente. El partido, les recordamos, se disputa el domingo a las 12 y cuarto. Es el mejor partido de la temporada, el más esperado y que además tiene el añadido de ese homenaje a Jesús Iradier, que ha sido el mejor jugador que ha pasado por esta capital y que creo que debe recibir todo el apoyo y el cariño de la afición que le vimos jugar y que crecimos con la ilusión por este deporte, pues gracias a él.